Saludos amigos, bienvenidos al mundo deportivo digital de Radio Cadena Gramonte. El tema de hoy relacionado con el béisbol, nuestro deporte nacional. El estadio Cándido González de esta ciudad de Camagüey acogerá dos de los 11 compromisos particulares que tendrá ganaderos como home club en la primera liga élite del béisbol cubano. De acuerdo con el calendario extraoficial de la competencia y que será aprobado este miércoles en el congresillo técnico del certamen, la primera subserie de ganaderos en la principal instalación béisbolera del territorio aramontino será los días 29 y 30 de este mes frente al conjunto de portuarios. El otro duelo particular previsto para el Parque Cándido González de esta ciudad de Camagüey será contra la selección de agricultores los días 8, 9 y 10 del venidero mes de noviembre. Si no se produce ningún cambio en la primera liga élite del béisbol cubano, será inaugurada el próximo sábado día 8 en el estadio Mártires de Barbados de la ciudad de Bayamo con el choque entre los conjuntos de agricultores y tabacaleros. Dos días después se iniciarán las primeras subseries particulares con los duelos centrales portuarios en el estadio Victoria de Girón, agricultores cafetaleros en el Parque Mártires de Barbados y ganaderos contra tabacaleros en el estadio José Antonio Huelga. Y así le ponemos punto final a este mundo deportivo digital de hoy, con muchísimo gusto hemos trabajado para ustedes, Gilles, Arturo Torres, Abraham Sierra y quien les habla, Luis Manuel Pantoja Roca. A todos gracias por la atención prestada y hasta un próximo encuentro.